Confidencias Confidencias Confío ese programa ¿Quién pues escucha? Unos mentirosos son Confidencias No, que si se opeía Mentirosos son, no crean Usted que está mirando No, no escucha eso ya Gracias Señora, ¿qué opina del programa Confidencias? Confidencias ¿Qué obseses? ¿Cómo pues? No hay que escuchar soncera Es eso, no van a escuchar No, díganle a nadie, nadie que escuche nada Soncera es Durante 38 años, Confidencias Ha deleitado al público que sigue El programa y espera cada una De sus entregas radiales Don René Rosquellas es su creador Con su humor característico Se refiere a la gran audiencia Con la que cuenta Felizmente gozamos de la audiencia Pese a nuestros esfuerzos Para hacerlo lo peor posible Pero felizmente La gente no se da cuenta Don René cuenta que inicialmente El programa nació solo como una forma De sostener la programación radial Y con algo de música Poco a poco adquirió el formato Que tiene ahora de fino humor político Nuestro propósito sobre todo Sobre todo es Mostrar a los políticos Como seres humanos Que se pueden equivocar Mostrarles sus Sus defeitos Sus errores Simplemente eso es lo que hacemos ¿No? Y como siempre se equivocan Bueno Confidencias también llegó al teatro Don René tiene amigos Cómplices Un equipo que lo acompaña En cada aventura radial Y lo ayudan a estructurar un libreto Yo llegué a confidencias Cuando ya el programa Estaba ya establecido Eh Bueno Obviamente El señor Rosquellas En el carácter que tiene Me tomó examen Y todo Ya había que aprobar ese examen Bueno Y ahora estoy más de 30 años Saludar a todas las personas Que ¡Oh! ¡Aquesta la Lidia! ¡Oh! ¿Cómo has estado por Lidia? ¡Pate! Estoy siempre agobada Estoy Tienes que aconsejarme ¿A quién puedo enjuiciar? ¿A alguien? Ya Te ha costado enjuiciar, ¿no? ¡Evo! ¡Míralo! ¿Qué pasa pues? Pero pues aquí nosotros Viniéndote a entregar una nueva carta A ver Un ratito a ver ¿Qué cosa dice el cintocarta? Es una obra maestra de mi puño y letra Donde dice ¿Qué? Te damos 24 horas Para que ella quede No, 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 no Para que vea el pueblo Cómo es la fuerza De un pueblo boliviano Ahora ¿A quién voy a adjuiciar? A vos papito Ven, no te hagas al lindo, ¿ya? Ven, a vos A vos te voy a adjuiciar, papito Papito, a vos te voy a adjuiciar Denise Mendieta está en el equipo hace 21 años. Matiza el programa con su toque, chispa y sonrisas. Nos habla del personaje que más le gustó interpretar. Pero el que nos ha traído muchas satisfacciones en el teatro igual es la de Gabriela Montaña. Desde que ingresa al escenario y la gente ya la reconoce y es muy gracioso. El programa fue cambiando y también otras personas pasaron por el equipo. Gabriel Sánchez es el más nuevo y lleva cinco años formando parte de Confidencias. Dice que el humor político exige estar muy bien informado. Gracias al programa también, así como hacemos los chistes, toca también leer mucho la realidad, mirar los noticieros, escuchar la radio también para tener un panorama más amplio. Y a pesar de todo, dicen que somos... ¡El programa de oro!